Hola, hola, Chesar Pérez Bolívar, tutoriales de flauta travesera, transmisión de saberes ancestral, un temita, arbolito de navidad. Compañeros, aquí los tienen, vamos paso a paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí lo tienen más o menos, estudienlo, hay otras cositas, pero hay mil bendiciones para todos, estudienlo y para adelante.